Presentan Diálogos con Francisco Rocha Diálogos Diálogos Comienza con una vista grande de San Francisco y se hacen un acercamiento. Lo normal hacíamos ahí, en esta sala también. Buenos días amigos, estamos iniciando Diálogos. Está con nosotros, como les habíamos anticipado, Andrés Pasquel. Él es candidato a alcalde de Quito por las listas 8 de Avanza. Vamos a descubrir un poco más de Andrés Pasquel. Ya está en plena campaña. Es más, se acerca el fin de la campaña. Sus propuestas que le motivan a ser candidato a alcalde de Quito. Y sobre todo su juventud, que es algo que ha llamado la atención a muchos. Y a otros dicen, bueno, es la decisión de los jóvenes de participar. Bienvenido Andrés, buenas tardes. Bueno, estimado Francisco, buenas tardes. Un fraterno saludo a quienes nos ven. Para mí es grato estar aquí. Nosotros necesitamos ser transparentes, auténticos, estar en los conversatorios, en los debates. Ser transparentes y hablar con la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber quién es el candidato, qué propone, a dónde va y por qué es el candidato. Así que me parece muy acertada la conversación suya. Sí, Andrés, comencemos por esto, ¿no? Usted es quiteño. Quiteño, quiteño. ¿En dónde nació? En Santa Prisca, en el hospital del Seguro. Nací en el 11 de abril de 1991. Del 91. Del 91. Ya, bueno. Soy milenial. Milenial. En Santa Prisca, ¿los papás quiteños también? No, no, no. Mi papá es de Imbabura. Ya. Como la mayoría de los... Decide los quiteños. Son quiteños de corazón, dinero de provincia. Ya. Papá es de Imbabura, mamá sí es quiteño. Es quiteño también. Así que... ¿En dónde vivió normalmente su niñez? ¿Dónde hizo la escuela? A ver, de niño yo vivía en el frente al condado Shopping. Era un terreno baldío antes del condado Shopping. Yo vivía ahí. Con mi abuelito, pasaba el día. Mis papás trabajaban. Eso es el conciano. No, el condado. El condado. Pero pasaba mucho tiempo en el sur. Mi bisabuelita vivía en la... Ana Paredes de Alfaro y Colta me parece que es la otra calle. Ah, ya, ya. Yo jugaba ahí con mis primos, recuerdo Rayo. Escuela, bolos, fútbol. Ya. Digo, perdón, bolas. Eso nosotros sabíamos jugar. Era una niñez como cualquier quiteño. ¿Cuál fue la escuela, Andrés? A ver, yo primero estuve... Yo estuve en varias escuelas. Ah, sí. Varios colegios, varios universidades. Pero ¿qué era por inquietud? ¿Por qué era esto de varias? Siempre ha sido bastante dinámico. Mucha, demasiada energía. ¿Ah, sí? Así que a mí me gustaba cambiar de entornos bastante... Y la escuela, ¿cuáles fueron las escuelas? Claro, a ver, las escuelas. Yo estuve en el Jardín Bilingüe, Ecuador. Ya. Estuve en una escuela en Pifo, que se llamaba Buen Pastor. Se llamaba Buen Pastor porque cambiaron de nombre. Ya, ya no está. Cambiaron de nombre. Cambiaron de nombre, ya. Estuve en una escuela en Pifo que se llama Nuevo Horizonte. Porque yo viví después de eso en Tababela con mis papás. Y estudié en Pifo. Y mi mami se fue un año a España. Estuvo en España. Ahí vinimos con mi papi otra vez aquí, toda la parte urbana. Ya. Y vivíamos solos. Yo estudié en el colegio, en la escuela pentista, un año estudié. Ya. ¿Y terminó en esa o no? No, no. Regresé al Buen Pastor de nuevo. Ah, otra vez. Fue abanderado y me quedé regresado de la escuela en el Buen Pastor. Así es, Buen Pastor. Es el colegio más grande. Yo pienso que del Valle de Tumbaco. Ahora creo que es Murgueón, algo así se llama. No recuerdo. Murgueón o algo así es. Pero en mi época se llamaba Buen Pastor. Ya. Y éramos bastantes compañeros. Lógicamente teníamos la ventaja de estar en el sector rural. Aire puro. Es como más. Contacto con la naturaleza. Y la relación humana como que se hace más. Más cercana, ¿no? Más cercana. Porque uno conoce al vecino. Uno sabe. Comparte con las familias. Y es, sí. Yo, por ejemplo, conozco en Tababela. A mí me conocen todo, todo Tababela. Oiga, y si le conocen todos en Tababela y han vivido eso, ¿no era mejor comenzar como candidato a aconsejar? Teníamos varias opciones. Sí, varias opciones. Tuvimos la propuesta. Pero nosotros, en cambio, veíamos los otros candidatos. Y me generaba una preocupación. ¿Quién va a ser el alcalde de Quito? ¿Cuál es la carta de presentación? ¿A dónde nos va a llevar? Yo, como joven, me desespero. Ver a Quito destruido. Si dejamos de ser la carita de Dios y pasamos a ser la carita de Vito Muñoz, pues. Dice que tenemos... Vito va a decir, me toma la encuesta. Encuentaste en Quito. Ahí está. Dice que cada quiteño tenemos derecho a cien bachas. Así que es terrible ver que uno quiere estudiar en la universidad. Andrés, antes de ir a todo esto, ¿la universidad qué estudió? Derecho, ¿no? Yo estudié Derecho en la Central Presencial y a distancia estudié en la Universidad de Argentina, en Palermo. Estudié Administración. Administración. Y eso es lo que logré. ¿Terminó el Derecho en la Central? Me falta un semestre. Ah, está terminando. Me despedí un poco porque me dediqué... ¿A la campaña y eso? ¿O el partido? ¿Al trabajo? Al trabajo. Yo tenía una oficina de asistencia administrativa y jurídica. Ya tuve contacto con la gente del hermano Miguel, del Tejar, de los otros comerciales de la obra. O sea, que está por terminar Derecho en Falta o... Quisiera volver, pero compalidé todas las materias a la Universidad de Otavalo porque ellos tienen la facilidad de que pueda asistir solo los sábados. Ah, pues... Ya eso está solucionado, pero para ver si regreso en abril fuera de la campaña. Y ahí después de eso... Tendría que hacer la tesis... ¿Y si es que gana? Me dedico a Quito. ¿No va a dejar de...? Dejaría porque ya soy licenciado de Administración. Lo que sí me interesa es una maestría. Estoy postulando una maestría ahorita en la Universidad Rey Juan Carlos, en... En España. En España. Igual a distancia. Hay la facilidad de que ahora las clases son online, podemos hacer a distancia y de ahí, lógicamente, el examen de... Y usted que ha hecho las dos cosas, tanto presencial como a distancia, ¿qué diferencias encuentra? ¿Hay más solidez en el presencial o depende de lo que uno quiera hacer a distancia y estudia más allá de los libros que le sugieren? Como en todo depende de uno. Pero yo sigo basándome en que a uno le enseña la teoría, realmente la práctica es lo más importante y la práctica uno es en el vivir diario. Por ejemplo, en Derecho, no le enseñan a hacer un escrito, no le enseñan a hacer una escritura. En Administración, no le enseñan el tema tributario, cómo se calcula. Por ejemplo, los estudiantes de Administración de aquí del Ecuador no saben llenar los formularios de SDI. Y peor aún con los cambios que han habido, ¿no? Y la cantidad de cosas que hay que llenar. Necesitamos cambiar la educación. Tenemos actualmente una educación post-Segunda Guerra Mundial que lo único que generaba era mano de obra barata y en masa para llenar las industrias. Pero ahora nosotros, como jóvenes, el resto de nuestra vida no nos vemos trabajando ocho horas diarias. Queremos arrancar empresa, queremos arrancar emprendimientos y es la visión a donde vamos. Claro, pero a veces uno discute, los jóvenes no se ven en una oficina porque hay que hacer ocho horas. Se ven haciendo a la hora que quieren, en donde quieren y como puedan. Un joven puede hacer veinte horas, dieciséis horas, pero siendo su propio jefe. Porque nosotros queremos trabajar con una conciencia de ambiente, una conciencia de mundo, pero teniendo nosotros nuestras libertades. Y tener nuestras libertades, sí, y ahora viene, eso se está viendo ya en otros países. Se trabaja desde casa, plataformas digitales y nosotros debemos entender que también el mundo está evolucionando, está avanzando y como Ecuador, como Quito, debemos llegar a este siglo XXI. Lo vamos a lograr como jóvenes. ¿Cómo logramos que este ímpetu de la juventud, estas ganas de hacer cosas, se empate con el país real que tenemos, con la ciudad que tenemos, en donde hace falta conectividad, en donde hace falta, qué sé yo, el acceso a la tecnología? Si bien se puede acceder, pero se necesita muchos recursos. ¿Cómo visualiza usted eso? ¿Cómo lograr que lo que usted sueña pueda ser asequible a todos? Yo pienso y estoy seguro que los jóvenes podemos liderar este proceso de cambio, caminando lógicamente con las personas y grupos colegiados de experiencia en su área. Realmente, porque es prohibido pensar, y es muy peligroso pensar que los políticos son eruditos y sabenlo todos. El político va a liderar un proyecto, pero ¿qué político puede hacer, por ejemplo, el tema del cálculo de las necesidades del agua, el tema de construcción, las necesidades administrativas? Esto no, hay que liderarlo, pero vamos caminando juntos. Aquí hay que vincular a los grupos colegiados, grupos de profesionales, hay que vincular a la empresa privada, no hay que tenerle miedo a la empresa privada, como estábamos conversando antes de iniciar el programa. Andrés, cuando usted dice los políticos, ¿usted se siente o no político? Yo soy de una nueva generación de políticos. Pero es político. La actual no me representa, por eso me lanzé a la alcaldía, porque nosotros ver actos de corrupción, ver el tema de… Pero es que eso no es ser político, o sea, ladrones hay desde los más jóvenes que han estado en estos diez últimos años en el gobierno y les vemos que han salido enriquecidos y no sabemos ni cómo. Esos son los políticos que nosotros estamos viendo. Y es una época diferente, nosotros planteamos transparencia, ser auténticos, transparentar todos los procesos de contratación. Nos han estado replicando varias propuestas y es positivo que nuestras propuestas que levantamos en territorio con la población, porque la población conoce su problemática y su solución. Nos han replicado varios candidatos. Pero hay una propuesta que quisiera que me repliquen y aquí quisiera ser enfático. Nosotros vamos a transparentar todos los procesos de contratación pública en lo que llamamos gobierno digital. Gobierno digital es para hacer servicios en línea, internet, porque estamos en un mundo de organización. Que puedan acceder directamente. Pero vamos a transparentar que con el número de cédula, lo que nos permite el COTA, el Código Orgánico de Territorio, Autonomía y Centralización, la silla vacía. Que con el número de cédula yo pueda ingresar a este sistema, ver cualquier proceso de contratación pública, ver qué funcionario municipal levantó los términos de referencia, qué funcionario levantó los precios unitarios, qué funcionario aprobó, quién revisó, qué empresas postularon, con cuánto postularon, por qué ganó y en qué etapa de ejecución del contrato está. Eso es trabajar con conciencia, porque nosotros si tenemos un compromiso es con la ciudadanía. A mí ninguna empresa me ha dado un centavo. Pero eso no es un mérito. Claro que sí, porque yo entro librecito. Pero el mérito es no comprometerse. Claro, entro libre al municipio. Pero de ahí de que, ¿usted cree que si usted tiene un amigo de una empresa, le ayuda en la campaña, se compromete con el amigo? Sí. Genera compromisos, genera compromisos. Por eso nosotros estamos haciendo una campaña a pie. Lo que hemos hecho es, o sea... Con los recursos del CNE, batirse en la publicidad. Ojo, que no es dinero en efectivo que nos entregan. No, no, no. Eso hay que aclarar, porque hay personas que piensan que se nos entrega el dinero en efectivo. Es como cuando la tarjeta de Supermax, el bono. Cuando uno llega, sabe los precios de la tarjeta de Supermax, el bono Supermax, sabe qué comprar en los precios que están establecidos, pero solo en el Supermax. Es lo mismo, nos entregan una clave para medios a un precio ya establecido y los medios tradicionales, televisión, prensa escrita, radio. Pero también para vallas, para... Yo gasto en vallas. En vallas. La mayor cantidad de eso... La mayoría yo gasto en vallas. En vallas. Andrés, hagamos un repaso de lo que usted ve en Quito. Nos hablaba de los baches, ¿no es cierto? Son más de 5.000 kilómetros en vías que hay que reasfaltar, o en algunos casos incluso levantar y hacer nuevamente. Y para eso no hay plata. ¿Cómo hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿O usted ha visualizado, ha chequeado algo de lo que hay en empresas de obras públicas? ¿Se puede hacerle más funcional a esa empresa? ¿Cómo mira qué hacer con Quito en ese sentido? Primero, hay que trabajar con conciencia y coherencia. Una empresa tiene que generar rentabilidad. Obras públicas genera solo gasto. La vamos a transformar asegurando, lógicamente, la mano de obra de las personas que están trabajando en la MOP, les vamos a transferir al Instituto de Obras Públicas, para que se dediquen a obras públicas. Y ciertas competencias como, por ejemplo, señalética, semaforización, hay que pasar a la Agencia Metropolitana de Tránsito, pues. No tiene por qué tener obras públicas. Parques, hay que pasar a las administraciones zonales. Ya voy a hablar del tema de las administraciones. ¿Usted va a mantener las administraciones zonales? Vamos allá. Primero voy a responder el tema vial. Nosotros, movilidad, hay que entender que es un tema muy amplio. ¿Qué le dejaría a obras públicas a usted? Obras públicas, nada más. Pero, ¿qué entendemos como obras? Temas vial, construcción civil, estúdiles. Porque yo le diría, ¿y parques le parece que no es una obra pública? Parque, el tema, aquí hay que diferenciar lo que es construcción. Yo como entiendo el tema de construcción, el tema de lo que es construcción y lo que es mantenimiento. Los mantenimientos tiene que manejar la administración zonal o la Secretaría de Ambiente. Pero, ¿y qué? ¿Iban a crear entonces una parte de obras públicas en cada zonal? No, ya le voy a explicar cómo vamos a manejar ese tema. Nosotros ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Movilidad es un tema muy amplio, hay que entender. No, no, terminemos con lo de, antes de movilidad, terminemos con la vialidad. Por eso, esta parte de... Lo de obras públicas, ¿cómo va a manejar los cinco mil y pico de kilómetros? Pasamos la competencia primero. De obras públicas le sacan tres o cuatro cosas que usted cree que no deben estar. Dejo solo obras públicas, que es lo lógico que no deben estar. Ahora, nosotros entender esto. Movilidad, el tema vial es parte de la movilidad. Movilidad es el peatón, estamos el ciclista, estamos el motociclista, transporte privado, transporte pesado. Todo aquello que ven las vías. Todo, todo, vías, aceras, puentes, demás. Pensando en todos ellos, arrancamos declarando emergencia. Ya, declaramos una emergencia en movilidad. Y ahí sí, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear puentes accesibles para personas con capacidades especiales. Igual las aceras, pensar en un plan de apoyo y acompañamiento para personas y familiares de siniestros, de tránsito. No, hay que pensar en todos, ya. Ahora, el tema vial, que es parte de, en el tema vial, nosotros tenemos que reconstruir las vías. Pero, ¿cómo reconstruimos las vías? Si tenemos un presupuesto de 1.500 millones de dólares aproximados del municipio, que el 52% está comprometido en la obra del metro, que es parte del sistema integrado de transporte. 36% es el gasto corriente, es decir, sueldos. Y el 12% tan solo para el gasto de inversión, es decir, las obras. ¿Qué tenemos? Lo que más tiene el municipio... ¿Cuánto le queda, entonces, qué, 120, 140 millones de dólares? Ah, no, como 170 millones. 170. Para Quito es muy poco. Ya. Como gasto de inversión. ¿Cómo gasto? ¿Financiamiento extra o ya no hay capacidad también de endeudamiento? Está liberado cerca del 8% para endeudamiento. Pero es un error pensar en que hay que endeudarle más a Quito. Ya. Escuchaba a otro candidato que hablaba que ya está cerrado, unido con organismos internacionales. Es terrible. O sea, ni siquiera es alcalde. Ya está pensando en endeudar. Pero alguien le podría decir, es tan previsivo que ya sabe dónde va a conseguir la plata. No, no es así. Pensemos a futuro, pensemos en inclusión. Nosotros vamos a ser una ciudad inclusiva. ¿Qué significa? Parte de las vías tenemos que hacer alianzas público-privadas. No hay que tenerle miedo a la empresa privada. Si nosotros, de manera transparente, llevamos procesos de negociación, lógicamente que beneficien a la ciudad, la gente va a ver con buenos ojos. La vía Pifo-Pintag es una alianza público-privada. Pero, por ejemplo, en una alianza pública-privada, en la 10 de agosto, ¿qué haría? Es que son sectores. Yo puedo hacer una alianza público-privada en la interoceánica, en la Panamericana. Eso sí sería concesiones. Hay una diferencia entre la alianza público-privada y la concesión. No, pero si es que no hace concesiones, una alianza público-privada, una reconstrucción, ¿cómo recupera el dinero? Porque las empresas del sector prefieren tener la vía buena, porque es tiempo, y ahorro de mantenimiento vehicular. A una inversión privada, diría así. La vía Pifo-Pintag, no nos cobran peaje. Y es una alianza público-privada. Las industrias del sector ayudan con el mantenimiento, el material, y la prefectura pone maquinaria y mano de obra. Y le sostienen a la vía. Es una vía de primera. Ya. Eso puedo replicar en la interoceánica y en la Panamericana. Porque hay empresas que van a apoyar. ¿Qué? ¿Por qué cree que sí? Natural. Hay que tener conciencia en la ciudad. No, no. Una cosa es tener conciencia y otra la plata para incluso ser filántropo. El que le hable de costos es un irresponsable. Porque los costos se necesitan levantar estudios. A levantar estudios. Esto es tiempo, es plata. Y entonces no hay que hacer con estudios, hay que hacer la obra. No, pues llego al municipio, levanto los estudios. Y ahorita como candidato, pues, ¿qué estudios tengo? Ya. Ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con las otras vías secundarias? Y como usted decía, las vías de primer orden en casco urbano. Claro, claro, que son las que es la mayor parte de los 5.000 kilómetros. ¿Qué es lo que más tiene el municipio? Usted dice la 6 de diciembre, la 10 de agosto. La Teniente Hugo Ortiz. Los tres ejes principales que tiene. Ah, los tres ejes. La occidental. La América. No, incluso sin salir las de circunvalación. Las urbanas urbanas de los tres ejes, ¿no? Que tiene América 10 de agosto y 6 de diciembre. Y algunos que llegan incluso, cambian de nombre, cruzan el centro histórico. Pero esas tienen dificultad. Voy a vender los terrenos del municipio de manera transparente. ¿De qué nos sirven los terrenos que tiene el municipio? Que nada. Termina siendo un nido de rateros. Termina siendo lugares de consumo. ¿Y qué les venderá el valor que están catastrados? Tenemos que hacer subastas. Se hace subastas. Nosotros, lógicamente, el mejor oferente se llevará, ¿no? Pero nosotros vamos a ser de manera transparente. Yo le hablaba de un proceso de contratación pública y de subastas, transparente. Y que siga ahí. Vamos por el agua potable. Quito tiene, digamos, es de las ciudades mejor servidas con el agua. Pero hay que calcular al futuro fuentes de agua. Habrá todavía barrios urbanos marginales y rurales que todavía no tienen agua. Aunque el nivel de, digamos, de distribución del agua está. ¿Cómo mira eso? ¿La empresa de agua potable se mantendrá igual? ¿Qué hará? Yo lo que no veo es planificación. Ya. La planificación siempre se hace para 5, 10 y hasta 40 años. Ajá. Quienes han sido los últimos alcaldes desde el 2000 han sido terribles. No han podido hacer planificación. Yo, la última planificación urbanística que veo, real, la hizo Sixto Duramballén. Yo fui un buen alcalde. Ya. Por eso le hizo túneles de cuatro carriles. Y los otros pensaron que son presidentes del Comité Promejoras, no gobernantes. Si el presidente del Comité Promejoras terminó un túnelcito de dos carriles que se llama Túnel Guayasamín. Y ahora son tres carriles. Y estaba planificado para dos de ir y dos de regreso, ¿no? Es una cosa que hayan logrado hacer. Son presidentes del Comité Promejoras. Nosotros vamos a gobernar. Gobernar es pensar en todo. Quito les dio dos veces a esos que hicieron el túnel Guayasamín. Y ahora yo estoy denunciando. Dos veces su alcaldía, digamos, ¿le dio dos veces el voto para que sean alcaldes? Porque piensan que, porque lo manejaron a Quito como mafia. Para mí es una mafia. Hay que ser fuertes. ¿Y por qué es una mafia? Porque Moncayo, que es de quien estamos hablando, es el candidato del oficialismo. ¿Usted cree que el gobierno está atrás de él también? Hice una denuncia estos días. Mira, primero, hice una denuncia estos días y está dando eco en redes sociales. Porque las redes sociales nos permiten dinamizar la democracia. ¿Y qué es lo que vemos? El Ministerio de Obras Públicas, que dio en concesión a Pana Vial, la vía esta que va a Collas, que está en Calderón. En el norte de Calderón, la salida de Calderón. ¿Qué es lo que pasó en Oyacoto? Entregan propaganda de Paco Moncayo y de Zapata. Estaban usando la infraestructura. La infraestructura del peaje. No sabían pararse en el peaje a alguien a repartir. La persona que le da el ticket le entrega la propaganda. ¿Le daba la propaganda? Nosotros pudimos hablar con ellos. Son trabajadores, lógicamente ellos reciben órdenes. ¿Y reciben órdenes de quién? ¿Del subsecretario de concesiones? Gobierno central, Lenin y Renin. Y reciben órdenes de la gerencia general de Pana Vial. O sea, ¿usted le consta que los...? Yo hice la denuncia, yo llegué, yo me metí a los cubículos, revisamos, están repartiendo. Y aparte no hay que llegar más allá. ¿Cómo se llama...? Están afectando a Javier Horti, candidato a prefecto, pero también a todos los candidatos. Más allá afectan a la democracia y juegan con Quito. No podemos permitir que se burlen de esa manera. Aparte que ni siquiera quieren debatir. Yo públicamente, nuevamente, como el candidato más joven a estas elecciones, le pido, debatamos. No tenga miedo. No hay que ocultarse detrás del peaje ni de una tarima. Pero le doy una cosa, eso de debatamos, yo soy más joven, y un poco como decir, ya por la edad ya no sirve. No es un tema de edad. Eso también no es un tema de edad. Es la carta de presentación. La carta de presentación del señor es, como le dije, candidato del oficialismo. Democracia sí, aliado principal del gobierno actualmente, es aliado de este señor. Ya, del general Moncay. ¿Usted cree que él es el más fuerte este rato? No, pero pienso que es el menos indicado para gobernar lo que el día. ¿Por qué? Vemos esto. Ahora, ¿qué vemos? Rodas es aliado de Moncayo. Por la participación del capitán Zapata o del... Zapata era el secretario de Seguridad. Pero capaz que le fue bien ahí. La gente dice, el propio alcalde pensó y dijo, sí, este es mi aporte, o él decidió porque le fue bien como secretario. Están usando incluso los vehículos de Maceo, que están en las fotos, para la campaña de Moncayo. O sea, ¿usted encuentra ahí un desnivel de su campaña y de los otros? No, creo que son ilegalidades. Porque, ¿qué es lo que nos dice la norma? Nosotros no podemos usar bienes públicos para beneficio electoral. Claro, es que eso es injusto. O sea, la ley para unos y no para otros. Si el señor respaldó el sí, yo respaldé el voto del sí de no a la reelección indefinida. Yo no creo en perimizarse en el poder. Creo que es lo peor que puede generar para la democracia y para un país. Perimizarse en el poder. El señor respalda el sí, pero él se vuelve a lanzar a la reelección. Claro que es porque estuvo antes de la Constitución actual. Pero es un tema de coherencia y de legitimidad. No puede ser. Es un tema de coherencia y de ética. Si es que respalda el sí, no me dé lanzar nuevamente. De buscar y de promocionar a otros. Pero lo que pasa es que en este momento, que es una especie de momento de transición, puede ser necesario echar mano. Acabamos de echar mano de un hombre como Julio César Trujillo para que ayude en esto de la reinstalación de la democracia y recuperar algunas instituciones. Tengo cuestionamientos. ¿Experiencia en qué? En apoyar el cambio de moneda, en apoyar el tema de feriado bancario. Experiencia en general. A Julio César, le digo a Julio César, y ahí sí le, como yo le he acompañado a Julio César, para mí ha sido no solo como maestro universitario, sino uno de los hombres más íntegros. ¿A usted le parece que no está bien lo que ha hecho? Yo pienso que se salió de la norma. Ya. Se sale de la norma, ¿por qué? Él no tenía que designar autoridades. Teníamos que llevar un proceso. No a dedo, no a mi pana le voy a encargar el puesto. ¿Y a cuál de los panas le ha encargado el puesto, por dar un ejemplo? Celia está encargado del contralor. ¿Pero y usted cree que Celia es pana de Julio César? O sea, yo pienso que esto están llevándole como compadrasgos. Si quieren trabajar de manera ética y transparente, procesos de designación. Pero eso, el pueblo lo sabrá juzgar. No, no, Celia está ahí más que le haya encargado Julio César, está porque era el subcontralor. No era el subcontralor, lo encargaron. Era otra la subcontralor. Bueno, pero el subrogante, por más que le haya encargado, no, no, él asumió. Dijo que cuando el señor Polit le había quitado su subcontraloría para imponerle a otra, eso era ilegal. Y se quedó de contralor, nadie le ha encargado la contraloría. Yo lo que veo aquí, el pueblo lo sabrá juzgar, pienso que hubo compadrasgos. Y eso es lo que le quitó mérito. Y por eso nosotros los jóvenes no vemos en bien que haya compadrasgos. Por eso es importante hablar, ahora sí, de lo que nosotros vamos a hacer con las alcaldías zonales, administraciones zonales. Porque una de las cosas que le decía, y obviamente la gente sabe que somos amigos de Julio César, ¿no? Muchos años. Es cuando usted me dijo, estuvo con el cambio de monedas. Democracia popular. A Julio César lo expulsaron en el año 91 y el gobierno, justamente por oponerse a la candidatura de Maguat al interior. Para la alcaldía. Así es que, no, en la alcaldía lo respaldamos. En la alcaldía todos lo respaldamos a Maguat. Yo tengo afiches, recortes de cómo él votó a favor de la ley de emergencia financiera, de lo que salió en el 98, me parece. ¿Y usted cree que Julio César estaba en dónde? ¿En el Congreso? ¿En el Congreso? En el 98 ya no era legislado. ¿Cómo pudo haber votado? Tengo la información. Bueno, pero eso le dice... No, no, yo le digo, le puedo dar fe de estas otras cosas. Pero eso no importa. Pero eso le dije, el pueblo lo sabrá juzgar. Así es. Se nos fue el tiempo. Pero terminemos lo de las alcaldías zonales. Se nos acabó. ¿Y ahora cuándo terminamos las alcaldías zonales? Y ahora la próxima le invitamos, nos metimos en un tema súper apasionante que es lo del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros hablar de Quito, del Ecuador, nos apasiona porque sí realmente tenemos convicción de servicio. Créanme que vamos a trabajar. Somos una opción real. Y sí podemos nosotros con una mente sana y sin estar con avaricia, como veo de otros candidatos, vamos a trabajar por Quito. Más bien, apóyennos que realmente sí podemos. Todo ocho que Quito avanza. Cada uno tiene que buscar su respaldo, ¿no? Bueno, hemos estado, lastimosamente se nos fue el tiempo y topamos un tema que debo admitir, para mí me resulta sensible, como es mi reconocimiento y me honra ser amigo de Julio César Trujillo. Lo he acompañado varios años. Salimos de la democracia popular, no porque queríamos, sino porque nos expulsaron por oponernos al doctor Maguat, de quien también reconozco un montón de cosas buenas. Y he criticado, me negué a que sea nuestro candidato. Y en el año 91 nos expulsaron, pero ese es otro tema que ya discutiremos. Andrés Pasquel. Nosotros ahora vamos a avanzar, créanme que sí vamos a cambiar aquí. Andrés Pasquel, candidato de Avanza Listas 8, candidato a la Alcaldía de Quito, con su visión, con algunas cosas. Quedan pendientes, ojalá tengamos espacio para volver y seguir conversando con eso. Gracias Andrés. Creanme que estaremos allá. Enseguida volvemos con las encuestas de Clip y a ver cómo están. Las maquilladoras dirá usted. Las encuestas. Gracias. Y Andrés. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Llegó la esperanza que todos queremos a la Alcaldía de Quito, Eter Jacome. Industrialización, inversión y empleo. Solución para la movilidad. Solución a los problemas de basura, seguridad, ordenamiento territorial, vivienda y cultura. No en Estatuto Autodómico y Eter Jacome. Todo será posible. Por eso confío en Eter Jacome. Quito, adelante Quito. Vota todo. Lista 7. Alcalde CNE 2019. Vamos a transformar Quito. Vota todo 7. Adelante ecuatoriano. Adelante. Para concejales urbanos. Circunscripción Sur. Rolando Aguinaga. Mariela Paredes. Luis Callambe. Blanca Vallejo. Edison Mena. Presentaremos proyectos de ordenanzas cantonales en nuestro ámbito de competencia. Fiscalizaremos las acciones del alcalde. Haremos escuchar vuestra voz en las sesiones del consejo. Concejales CNE 2019. Ahora en los parques, plazas, taxis y transporte público de Quito, tú tienes un Ángel Guardián que te protege. Descarga gratis la app Ángel Guardián en tu smartphone y activala en caso de acoso, bullying, robo, trabajo infantil y seguridad vial. Ángel Guardián, una plataforma tecnológica creada por la Alcaldía de Quito que va en tu ayuda para brindarte seguridad. Si lo necesitas, tu Ángel Guardián actúa. Quito cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Autorización número 0195. CNE. Elecciones seccionales 2019. Fin del espacio publicitario. Tendrónica. Sentimos lo que la gente siente. Amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere. Pasión, discusión. Democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente Democracia 920 AM Democracia Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe Democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos Democracia Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos Democracia, solo noticias Francisco Rocha está de vuelta con diálogos por Democracia M y Democracia TV Un análisis y en estos tiempos nos ha traído otra vez Ya, bueno, les decía, estamos con Francis Romero Estamos con el reporte de CLIP Esta encuestadora prácticamente nueva, podríamos decir Ya ha estado en otras elecciones Nos trae información mensual Pero en esta ocasión nos está traiendo información casi quincenal y semanal Bienvenido Francis, cuáles fueron, yo diría, las primeras investigaciones que han hecho en estos días Cómo está el país, cómo está el presidente Antes de ir hacia cómo están los candidatos Bienvenido, buenas tardes Francisco, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Y es para nosotros un honor el presentar los resultados de nuestra última investigación En la cual nosotros hemos venido evaluando diferentes temas En esta ocasión, bueno, los resultados que les vamos a presentar a continuación Corresponden a una encuesta que realizamos del 23 al 26 de febrero Es decir, todavía están calientitos los resultados Las hicimos en las provincias de Pichincha, Guayas, Manavilla, Suay Y en los cantones de Quito, Guayaquil y Cuenca ¿Sí? Ya no nos dan tan solo recursos ¿Una incidencia nacional tendría cuánto de este? Aquí estamos hablando que tenemos más del 65% de la votación nacional Tiene una representación nacional importantísima ¿Y cuántos casos? En total realizamos 2.660 encuestas 380 encuestas en cada dominio investigado Con este preámbulo, bueno, la representatividad es del 95% Y el margen de error es nacional del 1,9% Y provincial y cantonal, más menos 3% Es una muestra muy completa Entonces, este mes empezamos hablando porque nosotros tenemos una mecánica Que es aflojar a la persona a la que le estamos entrevistando Y siempre topamos temas que son de conocimiento general Y algo que le alegre el día a la persona a la que le estamos entrevistando Que no se corra por lo que está allá Exacto, que no vaya directo a ponerse bravo Y por la foto que tiene el reporte, está ahí este joven Campana Claro, el goleador El goleador de América Latina Exacto En Sudamérica En el sudamericano Entonces, para nosotros fue la ocasión ideal Para preguntar qué opinan los ecuatorianos Sobre si Leonardo Campana Que es el actual goleador del campeonato sudamericano En esta temporada, en lo que va del 2019 ¿Debe quedarse jugando en Barcelona de Guayaquil? ¿O los ecuatorianos creen que debe ir ya a jugar a Europa? Esa fue una pregunta que todos los... ¿Dónde debe jugar? ¿Dónde creen que ya debe jugar nuestro goleador? El 45% de ecuatorianos dice que se quede este año jugando en el Barcelona Obviamente, si vemos en Guayas, en Manaví Que hay una mayor hinchada del Barcelona Es donde más apoyo tiene el que se quede Sin embargo, vemos que en las provincias de Pichincha En las provincias de la Suay Sí quieren mayoritariamente que salga ya a jugar a Europa Algunos dirán son hinchas de otro equipo y no quieren ver el jugador No quieren que nos meta goles a los que no son del Barcelona Luego evaluamos algo que es vital en este momento Que es el uso de los ecuatorianos de las redes sociales Y tenemos que la red de mayor uso es el WhatsApp con el 84% de uso de los ecuatorianos Le sigue el Facebook para el 81%, YouTube 71%, Instagram 60%, Instagram es la red social de mayor crecimiento Y Twitter 35%, más que todos WhatsApp y el Facebook ya han venido con porcentajes sobre el 80% Yo le hablo del último año fácilmente Y el Twitter veo que es el 34% Es el 35% El Twitter es una red social de información Ahí, como vemos, no llega a la mayoría de la población ¿Y ustedes saben cuánto es la incidencia ya del acceso para poder llegar a estas redes sociales de los ecuatorianos? Claro, fíjese en esto Primero les preguntamos si es que usan ¿No es cierto? Vemos que, como les mencioné, el de mayor uso es el WhatsApp El WhatsApp Pero fíjese, el Instagram, el 70% de los millennials, de los que tienen entre 18 y 35, ya tienen Instagram Esta es la herramienta o la red social con la cual se puede llegar a los jóvenes Que es la de mayor uso en este momento por parte de ellos Es la de mayor crecimiento, no la de mayor uso, perdón Luego preguntamos nosotros, ¿qué red social es la que más usan los ecuatorianos? El 64% señala el WhatsApp Está un poco vinculado al teléfono Es que por ahí recibimos todo Ahí tenemos nuestros grupos de familias, de amigos, de compañeros, de gente con la que trabajamos ¿Usted diría este WhatsApp es de información, de intercambio, de criterios, de conversación diaria de la casa? Así es, mire, el WhatsApp es una red que no se consideraba una red social Porque era básicamente para mandar mensajes entre personas El momento en que se abrió a hacer grupos, en el cual están, por ejemplo, el grupo de trabajo Ya es una red social, ¿por qué? Porque transmite información Tiene una incidencia ya más de una Exacto La limitante es que a través del WhatsApp uno no puede cuantificar No hacer el público Exacto Y no puede cuantificar a cuánta gente les llega una información Pero se viraliza a través del WhatsApp El Facebook es la segunda red de mayor uso con el 14% El Twitter el 8% ¿Por qué? Porque es muy, es generador de información Obviamente es importantísimo al ser de mayor uso ¿Cuál es la red social que más les gusta? Porque una cosa es la que más uso y otra cosa es la que más me gusta Vemos que el WhatsApp sigue siendo la red de que más les gusta El 45% Y el Facebook crece al 27% Twitter crece al 9% Y el resto de redes sociales se mantienen con menos del 6% Eso en cuanto al uso de redes sociales Vemos claramente que la de mayor uso, la de mayor preferencia Y la de mayor agrado en este momento es del WhatsApp Por la cobertura con la que tiene Y la facilidad de uso Claro, y ahora sí ya viene un poco el estado de los ecuatorianos ¿Cómo están? Así es, Francisco ¿Qué están pensando? Una vez que hemos relajado a la persona a la que le hemos entrevistado Ya vamos a las preguntas serias ¿La situación personal en general para los ecuatorianos ¿Es buena o es mala? El 70% de ecuatorianos califica en este momento Su situación personal como buena ¿Sí? No hubo la opción ni muy buena ni no No, aquí le dijimos buena o mala O mala Bueno, no le estamos dando opciones Ninguna opción ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando uno hace escalas impares La mayoría va al medio Más o menos No, aquí le dijimos más o menos bien o más o menos mal Entonces vemos que mayoritariamente la situación personal Es buena hasta aquí Siente que está bien Pero es mala el 30% Es mala para el 30% Sin embargo, les preguntamos Las actividades que usted hace ¿Cuánto aportan para que el ecuador salga adelante? Usted diría que aportan mucho, suficiente, poco o nada Entre mucho y suficiente, 56% Entre poco y nada, 44% Vemos que hay una prevalencia de que lo que uno hace Sí está ayudando a que el ecuador salga adelante Pero fíjese esta pregunta, Francisco ¿Usted puede hacer más para que el ecuador salga adelante? El 76% de ecuatorianos dice que sí Está en la pantalla a propósito Exactamente 76% de ecuatorianos dice que puede hacer algo más Para que el ecuador salga adelante ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos aprovechando todo el capital que tenemos Humano O sea que voluntad de la gente para salir hay Así es Con el 78% Pero hay un 23% que dice O sea, haga o lo que haga no va a cambiar esto Exacto Y ya vienen las malas noticias Vemos que teníamos que determinar ¿Qué participación tiene el ecuatoriano común En la situación actual del país? Y vemos que la situación del ecuatoriano común Deja un déficit Deja que él puede hacer más para que el país salga adelante Cuando le preguntamos El estado de ánimo del ecuatoriano ¿Cómo se siente hoy con relación a la situación del país? Vemos que, lamentablemente El 31% se siente inseguro 20% desconfiado 12% angustiado Y un 6% se siente pesimista Sumadas todos los estados de ánimo negativos 68% Cuando sumamos el estado de ánimo positivo Es 16% optimista 6% esperanzado 5% confiado Y 4% seguro Eso sumado todo 31% Tenemos un 68% de la gente que dice El estado de ánimo en este momento De los ecuatorianos es negativo Y eso debe ser Debe afectar tremendamente a la actividad política Obvio Y es directamente relacionado Con la situación política que vive el país Al Ecuador estar atravesando momentos difíciles De falta de liderazgos locales y nacionales Tenemos estos resultados O sea, la gente no está sumando a nadie No Más bien tiene recelos Exacto Y eso es lo primero que tienen que entender los candidatos Que el estado de ánimo de la población es negativa No es lo mismo llegar con un mensaje cuando una persona está alegre Que cuando está triste Que cuando está negativo Entonces uno tiene que entender esto Para poder presentar una propuesta Que sea aceptada por los candidatos Que mueva, ¿no? Que mueva, exacto Que le lleve a ese país que quieren tener Uno donde uno pueda colaborar Exacto ¿Qué pasa ahora? Que la mayoría ofrece y ofrece Son propuestas demagógicas que la población no asimila Y con el estado de ánimo negativo que prevalece Obviamente rechaza Y ese es el resultado de los datos que voy a presentar a continuación Claro, esto de la situación actual del país en general Es buena o mala, le dicen Igual, una pregunta cerrada, buena o mala Escoja dos opciones Escoja entre las dos opciones La situación actual del país Y usted ve que el 75% de ecuatorianos señala que la situación actual es mala Esto es lamentable Porque han habido acciones Han habido una serie de acciones Plantadas desde el gobierno Para que esto se recambie Pero la gente no siente todavía el cambio Pero la gente no siente Y yo creo que eso está acompañado con una mala comunicación por parte del gobierno Creo que no han asimilado cuál es la real situación Quizá por diferenciarse del exceso de comunicación a una falta de una buena comunicación Porque el otro vivíamos en un estado de propaganda Y la sensación entonces podría ser mejor Exacto Francisco Pero no quiere decir que uno haga mucho Que mucho sea mejor ¿Qué quiere decir la calidad de la información? Yo creo que la calidad de la información O lo que se está comunicando No es lo que los ecuatorianos están esperando oír ¿Qué es lo importante? Que las acciones sean comunicadas Entendiendo cuál es la situación del ecuatoriano Entonces al ecuatoriano no tiene empleo Porque el principal problema que tiene el ecuatoriano Es el desempleo para el 29% No le pueden decir Vamos a despedir más gente Porque no hace coherencia Entonces la forma como se presentan los resultados ¿Qué es lo importante? Decir El estado está gastando mucho dinero ¿Qué pasa? Tenemos que recortar No decir Vamos a votar más gente Entonces yo creo que esa falta de tino En la comunicación Es la que le está perjudicando ¿A dónde directamente? A la percepción de la situación actual del país Porque no ven que las cosas mejoren La corrupción En este mes es el segundo problema más importante Luego tenemos la crisis económica 15% Y la migración Estos son los cuatro problemas La migración vista de La migración De recepción De recepción O de nuevamente la gente salir No, la migración Que la recepción Y principalmente de nuestros hermanos venezolanos La colombiana pese a que es más alta Pero no tiene el rechazo que tiene actualmente la venezolana ¿Usted cree que tiene un rechazo? Sí, por una simple razón El Ecuador en este momento está viviendo Un problema de desempleo Y no existen las mismas condiciones Para que un ecuatoriano o un venezolano Accedan a un trabajo ¿Quién tiene más ventajas en este momento? Es el venezolano Porque por lo que no tienen que cumplir Obviamente porque no les hacen cumplir las leyes Entonces aquí es donde el gobierno Tiene que apretar los pernos Y decirles a ver Todos tenemos las mismas reglas A todos Al venezolano hay que contratarle Igual que al ecuatoriano Con las mismas cumpliendo la ley Lamentablemente eso no se cumple Y esa desventaja Es la que es mal vista por los ecuatorianos Porque el ecuatoriano común va Y ya le contratan a un venezolano Pero al venezolano le están pagando la mitad Obviamente el que contrata va a preferir Pero está evadiendo la ley Entonces hay que hacer que se cumpla la ley Y ahí se podría un poco nivelar La inseguridad no tiene el 846 Y esos ya son problemas más locales Cuando hablamos de los problemas cantonales Ahí ya tiene un repunte Todo lo que tiene que ver con la inseguridad Y eso lo vamos a ver a continuación ¿Cómo piensan los ecuatorianos Que será la situación del país en los próximos meses? El 55% de ecuatorianos dice Que va a ser peor que el actual ¿Qué quiere decir? Ahí está concluyendo todo lo que hemos visto La situación del país Los problemas Hacen ver que los próximos meses Van a ser peor que los actuales Hay un 45.45% que dice que Las cosas van a mejorar Esos son los optimistas Están pensando en que esto puede cambiar para mejor Y básicamente esperanzados en lo que se viene Que son las elecciones Yo creo que están esperanzados Que sus candidatos llegarán Una propuesta Y esa propuesta se transforme en algo real Exactamente Francisco Y eso puede hacer que pueda cambiar La calidad de vida de los ecuatorianos ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo del presidente de la república Ahora viene, ¿no? A usted Lenin Moreno ¿Cómo persona le agrada o lo desagrada? Uno como gobernante debe jugar ¿Qué? Con esto de ¿Cómo persona puede agradar? ¿Y como gobernante? No tanto Aquí hay diferentes indicadores Hay el indicador que califica el agrado Que es el que nosotros hemos utilizado Y también la calificación de su gestión Como presidente de la república Como persona en este momento Lenin Moreno agrada al 34% de ecuatorianos Como presidente Como su gestión Como presidente Tiene el 27% de calificación Positiva de su gestión ¿Qué quiere decir esto? Que hay el 73% de ecuatorianos Que califican negativamente La gestión del presidente de la república Este es el resultado De lo que le mencioné Yo creo que es la falta de comunicación Porque hoy vivimos un Ecuador diferente Claro Después de 10 años Uno pensaría y dice Si todo lo que está abriendo espacios No es bueno ¿Qué será bueno? ¿Qué es bueno? O sea, ¿qué esperamos los ecuatorianos? ¿Cuál es el problema? Que Lenin nos subió la vara Lenin en los primeros meses de gobierno Generó demasiadas expectativas con los ecuatorianos Lenin, recordemos que llegó a tener Más del 85% de calificación positiva A su gestión ¿Qué quiere decir eso? Que los ecuatorianos vimos en él El Todopoderoso Claro Que iba realmente a ser un cambio total En el país ¿Qué influye en esto? Que ha venido haciéndolo Que ha venido haciéndolo Lamentablemente No a la velocidad que los ecuatorianos Quisiéramos Y lamentablemente Las últimas acciones La desinformación Que es mi opinión al respecto Hacen que en este momento El presidente tenga estos índices de popularidad Que son negativos Y esto yo creo que debe permitirle Al presidente Delinear mejores estrategias De comunicación Y obviamente La ejecución de su plan De acción ¿Usted cree que este sería más dedicado a la comunicación? O sea, dedicarle un espacio mayor a la comunicación ¿O a mejorar la comunicación? Yo creo que él debe mejorar Lo que él dice en su comunicación Las cosas que él comunica No están llegando a la gente A la mayoría de los ecuatorianos Para aceptar lo que ha hecho Debería generar mejor comunicación Exactamente Luego preguntamos ¿Debería un qué preguntando el presidente? Sí, el tema este que está ahorita muy de moda Con lo de las cuentas offshore Aquí el 34% señala que Todo esto es un montaje Para que Lenín Moreno No siga con su lucha contra la corrupción Un 44% No ha escuchado No sabe del tema O no puede pronunciarse Porque no tiene la suficiente cantidad de información Y un 22% dice que sí Que él tiene que ver Con las cuentas offshore Y que él se está beneficiando de ellas ¿Eso qué significará Que haber estado 10 años Con el anterior gobierno Él también Fue vicepresidente 6 años Hay un 22% que considera que sí Capaz son los mismos correístas Que dicen estando ahí Como no se haber dado cuenta De lo que pasó Obviamente Obviamente viene directa Viene de ese lado La calificación que le están dando Que él está involucrado ¿Qué importancia tiene medir A los actuales alcaldes? Ah, yo iba a decir Ninguno está a la reelección El de Cuenca sí Está de candidato a la reelección Para nosotros Cuando presentamos nosotros Nuestro informe mensual Nosotros vemos que es muy importante Para determinar La situación en cada En los principales cantores La realidad que se vive en Cuenca Es una realidad totalmente diferente A la que se vive en Guayaquil Y a la que se vive en Quito ¿Por qué? ¿Cómo califican sus ciudadanos A sus alcaldes? Tenemos que en Quito El 28% califica de positiva Y eso que ha mejorado Se ha recuperado en algo La calificación La credibilidad La calificación de la gestión Será porque ya no es candidato Y porque se han visto Algunas calles cerradas Han empezado Principalmente las acciones Que se tomó contra la basura Que sigue siendo un problema Pero que se mejoró Se mejoró Ha inaugurado algunas obras Y obviamente El no ser candidato Ha bacheado algunas calles Y el resultado Vemos como él Ha logrado mejorar Su imagen Tiene como más generosidad Al ver que Se está yendo Exacto Y está reconociendo Que hay Exacto En Guayaquil Igual se está yendo Guayaquil se está yendo Y él se está yendo Con aplausos El 81% de guayaquileños Califica de buena su gestión Y en Cuenca El actual alcalde El 51% Califica que está bien Esta cifra Ha venido cambiando En los últimos meses Y hubo la inauguración Del tranvía Hubo ya la apertura De las calles Que estaban bloqueadas Por el tranvía Y esto ha cambiado La percepción De los cuincanos De ser una obra Que muchos creían Que no iba a cristalizarse Hoy en día Ya es una obra Que De la que gozan Eso le puede ayudar A él Que está de candidato A la reelección Le está ayudando Él ha venido creciendo Le hablo que hace dos meses Él tenía 15% De intención de voto Y él ha subido Que ya les voy a dar los datos En unos minutos Pero después de la calificación De la gestión Queríamos ver Cuál es el principal problema Que tienen Cada uno de los cantones De evaluados Vemos que En Quito Eso sobresale Como principal problema La inseguridad Y la delincuencia La inseguridad Y la delincuencia Son dos cosas Francisco Una es que uno sale Y le roban Y otra es el miedo Que tiene el quiteño De salir De dejar parqueado su auto De subirse a un bus Exacto Cuando sale de su casa Y tiene que caminar A coger el bus Esa inseguridad Tiene pendiente De lo que le pueda pasar Exacto El segundo problema En Quito Para el 22% Es la migración De venezolanos Que es lo que habíamos hablado En Quito Comienza a haber algo De xenofobia Podríamos decir Yo creería que sí Yo creería que sí Lamentablemente Pero es el resultado De la falta de acción De las autoridades Porque las autoridades Tienen que controlar Que todos tengamos O que todos nos sometamos A las mismas leyes El día de hoy No es así El tercer problema Tenemos dos El mal estado De las calles y vereda Y la basura Que son problemas reales En Quito O sea El que no recogen Las basuras Es real Los huecos Están ahí Yo no creo que Tanto que no está haciendo Últimamente Exacto A eso se está dedicando Están dedicando Y las veredas Las veredas Todas No hay como caminar Porque uno Son un peligro En Guayaquil El principal problema Es la inseguridad Y la delincuencia Pero ahí es el 36% Que menciona A la inseguridad Es mucho más fuerte Y el segundo problema Es el mal estado De calles y veredas En Cuenca El principal problema Es el tráfico Obviamente Por todo esto Que hubo Del tranvía En este momento Si ha generado Un caos Tenemos la inseguridad Y la venta Y uso de drogas En Cuenca En Cuenca Ya entramos A la parte electoral Francisco Y ahí nosotros Iniciamos preguntando Si saben que va a haber Elecciones del 24 de marzo Vemos que para alcaldes Prefectos Concejales Y juntas parroquiales El 95% Ya sabe Ya es universal En el Ecuador Que va a haber elecciones Para miembros Del consejo De participación Ciudadana Y control social Es el 87% Que sabe Ya es importante Ya es importante Recordemos que este Era el de menor conocimiento Había un desconocimiento Mayoritario Pero ahora ya sabe Ya se sabe Ya es la primera buena noticia Ya Sabemos que estamos en elecciones Nuestra atención Todavía no está enfocada 100% En el proceso electoral Todavía hay Hay gente que todavía No se interesa Por quién Ni ha participado En nada Y principalmente Por la situación del país ¿Sabe que sí está? Por el buscar empleo Por la crisis Económica Que vive el país Eso hace que estén Perdidos todavía Del tema político Luego les preguntamos Y han decidido Exacto Para determinar La indecisión Y aquí tenemos Diferentes datos Tenemos para la alcaldía De Quito El 57% Dice que ya decidió Ya decidió Hay un 43% Que no sabe Por quién votar Todavía para Alcaldía de Quito Que podría ser Un nicho Donde los otros Pueden disputar Que es definitivamente Donde van a tener Que disputar Todos los candidatos Y eso podría ser Variar Obviamente 42% Puede generar Puede generar Un cambio importante Alguien se lleva De ese 42% Un 15% O la mitad Y le esbarra Y le baja Al que está liderando En Guayaquil El 72% Señala Que ya ha decidido Y hay un 28% Que no Pero igual Con las diferencias Que hay Sí puede haber Algún cambio A ver Estadísticamente Ya hay una tendencia Es muy difícil Que las cosas Cambien Pero puede pasar Por el número De indecisos Piense ustedes En el actual alcalde Exacto Los indecisos Y un momento dado Dijeron No queremos que gane El gobierno Vamos por el siguiente Y no vamos a dar A nadie más Y se fue al 60% Así es Exactamente Entonces en Cuenca El 51% ya decidió El 51% ya decidió El 48% está indeciso Para prefectos Se mantiene más o menos Para la prefectura Se mantiene casi igual Tenemos en Pichincha 52% Que ya decidió En Guaya 65% En Azuay 43% Aquí prevalece 57% La prefectura de Azuay Ahí está Donde menos Dicha está la cosa En Manaví El 76% ya decidió Básicamente La prefectura de Azuay Es donde existe Una gran incógnita Y eso que hay Hay uno que tiene Una mayoría En los ya decididos Importante Sí Están peleando En la prefectura En nuestra encuesta Están peleando Y en este El consejo de participación Y lo grave Es el consejo de participación Han decidido Ya el 34% Y no ha decidido El 66% Y esto de han decidido No sabemos todavía Todavía no Imagínense Que han decidido Nosotros Francisco Les dimos las papeletas La de hombres Las de mujeres Y la de Asociaciones de indígenas Las representaciones Exacto Yo le digo Que más del 90% De las papeletas Nos regresaron en blanco No, no, no Eso no sé Todavía no sabemos La mayoría Todavía no sabe Por quién votar Pero que van a Votar en este momento No se sabe por quién En prefecto Tepichincha Ahora sí Vamos a los resultados Francisco Para la prefectura En nuestra encuesta Que fue hecha Como les mencioné Del 22 al 26 Me parece Lidera en intención De voto Juan Zapata Con el 28% 27,5% Paola Pavón Tiene 11,30% Federico Pérez 8,40% Diego Salgado 4,10% Patricio Vidia 3,9% Javier Orti 3,30% Mario Maldonado 3,10% El resto de candidatos Recordemos que hay 17 candidatos Suman entre todos 5,87% Entre todos Entre todos Tenemos un voto Nulo del 14% El que más tiene Los que tienen más de 3 puntos Los que tienen menos de 3 puntos No los hemos graficado Claro Porque es donde está el margen de error Y es donde mayor variedad Pero en este debería Entonces Pero el 52% Podría Porque Digamos De lo que está aquí El 52% Que ya ha decidido De ese 52% Zapata Tiene el 27% Así No Eso es importantísimo Explicar Quienes Simularon Fueron El 100% De los entrevistados Entonces La conclusión A la que usted Quería llegar es De todos Tenemos un voto Nulo del 14% Y un voto blanco Del 19% Estos realmente Son los indecisos Que a pesar de darles La papeleta Votaron nulo o blanco ¿Por qué? Hay una diferencia Importante Entre Lo que vamos a obtener Como votos blancos O nulos El día de las elecciones Normalmente No pasan De entre el 8% Y el 10% ¿Qué quiere decir? Que tenemos 23% De voto Indeciso Real Ese 23% Podría repartirse Estadísticamente O podría ir A un candidato Específico Y eso ya va a depender De las acciones Que tomen los candidatos En el Guayas Parecería que la pelea También por la prefectura Está Decidida Ahí es muy difícil Que pase algo Y debe haber Una bomba atómica Porque quien está liderando Tiene el 42% Y es Carlos Luis Morales ¿Pero por qué? Porque el resto De candidatos La que le sigue En segundo lugar Es Poli Ugarte Que tiene 6% Pierina Correa Tiene 5,6% Mariel Sabiteri Tiene 4,2% Leonardo Escobar Tiene 2,7% Y Jimmy Salazar 2,16% El resto de candidatos Entre todos Suman 8,24% A 8% Y nulos Hay 19% Blancos Hay 14% Aquí como usted puede ver Tenemos 24 puntos Que están Indecisos Que podían irse Que se vayan los 24 A la segunda candidata No le alcanza Para llegar a la votación Que tiene en este momento Carlos Luis Morales A menos de que él pierda El electorado Claro Que sería la única forma Para que las cosas cambien Para la prefectura De Azuay Tenemos Esteban Bernal Es el que mayor Intención de voto Con el 20% María Cecilia Alvarado 18,6% Yacu Pérez 6,8% Giovanni Palacio 5,3% Luego tenemos Fernando Aguirre 4,6% Andrés Peñafiel 3,5% Manuel Alvarado 3,10% Se nos fue el tiempo Francis Qué pena Pero de una vez Topemos el tema De la alcaldía Las alcaldías No nos podemos quedar Sin las alcaldías Por lo menos La alcaldía de Quito Les doy rapidito Paco Moncayo 30,6% Luisa Maldonado 11,5% Jorge Yunda 10,2% Paola Vintimilla 5,5% Juan Carlos Holguín 3,9% Y César Montúfar 3,2% El resto de candidatos 11,7% Votos nulos 15,5% Votos blancos 7,8% Y si es que Los otros candidatos Nulos y blancos Deciden por uno De los que están Aquí puede pasar A ver La elección todavía No está cerrada La sensación de crecimiento De por lo menos Tres candidatos A uno no lo veo aquí Pero de tres que hay en Quito ¿Cómo miran ustedes? Nosotros vemos que La elección para la alcaldía de Quito Todavía está abierta Tenemos casi un 25% De votos indecisos A pesar de darles la papeleta ¿Qué quiere decir esto? Incluidos los otros candidatos Incluidos los otros candidatos Con 11 Nosotros vemos que Paco Moncayo Ha estado estable Sobre los 30 puntos Luisa Maldonado Ha venido creciendo Hoy tiene 11,50% Yunda también ha crecido Tiene 11,20% Paola Vintimilla 5,50% Y Juan Carlos Holguín Tiene 3,9% Son los que han venido Creciendo Y despuntando Del resto de 18 candidatos Que tenemos para la alcaldía Si uno de estos despunta ¿Podría pasar lo que pasó Con el actual alcaldía? Normalmente en Quito Siempre se polarizan De no polarizarse Sería una elección atípica A las que hemos vivido En Quito ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido Dos candidatos Que tienen el 80% De la intención de voto En esta ocasión No En esta ocasión El 80% Está repartido En 8 o 7 candidatos Entonces Si es una elección atípica Pero si es que se vuelve El famoso voto útil Que suelen decir Por ahora vamos Queremos a ganar Vamos a votar por Julano Puede dar Francisco Usted tiene la razón ¿Y eso qué va a pasar? ¿En base a qué? Va a ser el voto útil Va a ser La última semana Es cuando se decide La mayor cantidad de votos Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Quién es? Eso puede variar Exacto ¿Quién genere mayor credibilidad En la población? ¿Será el que puede? Exactamente ¿Hicieron algo sobre el voto nulo En el consejo de participación? Quisimos hacer O sea Como le comenté Vimos las papeletas Pero recibimos las papeletas En blanco En este momento Faltaba el conocimiento Este último Podría ya constar Ya tiene que constar Ahí ya vamos a tener Una idea clara De lo que va a pasar El día de la elección Pero de lo que ha pasado En las elecciones Nunca el voto nulo Ha sacado más De entre el 8 Y el 10% En esta ocasión Digamos que todo Se revela Llegará al 20% Pero el voto nulo No es una alternativa Veamos lo que pasó En Venezuela ¿Cuántas veces Se llamó al voto nulo? Sin ningún Resultado Yo tengo la esperanza De que crezca Aquí lo suficiente No solo porque Estoy promoviendo El voto nulo Francisco Lo que yo creo Lo que yo creo Pero el promedio Ha sido como el 17% Sí En este momento Pero el día de la elección Va a bajar ¿Usted cree que baja? Va a bajar Históricamente Cada vez es menor El voto nulo Y blanco Pero si es que es Como una manifestación No como un acto Eso va a ser diferente Eso se puede medir Sí puede Sí puede permear En la población ¿Cuál es el problema? Que con tan pocos Pocos días La falta de comunicación La falta de publicidad ¿Qué va a pasar? Va a llegar el elector Y va a decidir Frente a la papeleta Entonces va a escoger El más conocido La más guapa Y eso va a ser Lo que va a Lo que puede prevalecer Claro Porque el voto Digamos que tenga Una excelente aceptación No va a pasar Más del 25% Entonces quienes tengan La votación Van a ir al Al consejo de participación Claro Van a elegir A los que más votos tengan No importa Pero si es que El nulo El blanco Y las otras opciones Suman más ¿Qué podría pasar Francisco? ¿Qué legitimidad tiene ahí? Va a ser la legitimidad Lamentablemente En la democracia El que tiene un voto más Es el que gana Esa es la democracia Entonces lo que tenemos que hacer Es motivar a que Escojamos de mejor manera Que veamos cuáles son Los mejores candidatos Para el consejo De participación ciudadana Y votar Yo en cambio le digo No escojan Voten nulo ¿Sí? Sí Yo creo que para Deslegitimar Esa institución Si la ciudadanía Mayoritariamente Decimos Vamos a un cambio Queremos cambiar Esto No hay que elegir Por lo menos Yo he dicho Desde el 2008 Que para aprobar O no la constitución Claro Uno de los temas Que me llevó a hacer Campaña por el no Fue la existencia Del consejo De participación Francisco Me comprometo Con usted En evaluar ¿Cuál va a ser La aceptación? Para que ya Tengamos un dato real Y en base a eso Poder hacer un análisis Más profundo Gracias Francisco Gracias Francisco Ha estado con nosotros Francis Romero De Clip Report Que nos ha presentado Las últimas encuestas Del mes de febrero Este programa Al igual que La entrevista Al candidato Alcalde De Quito Estará a disposición De ustedes nuevamente A partir de las Tres de la tarde Les estaremos repartiendo En el whatsapp A nuestros Más de doce mil Ya suscriptores Les llegará de inmediato El programa Y claro Pueden nomás Usarlo en las redes Nos estamos encontrando El día viernes Muchas gracias Democracia Sobre la emergencia De gas y energía Que se está viviendo En la costa caribe Democracia Rusia retoma Críticas por retenidos En base naval De Estados Unidos Democracia Fórmule Fórmule